Hace cuando te ríe, me quise saludar, pero no me olvidaste Entonces comprendí, que nuestro gran amor, muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el balón, llorando en mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo borrar aquellas páginas del alma, aquellas obras que contigo yo escribí? Mi corazón sin tu querer perdió la calma, y la esperanza de ayer cuando te vi ¿Cómo salir de un rodadito en qué camino, si no me das ya más tu mano para dar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!